Si sabes que ya llevo un rato mirándote, tengo que bailar contigo hoy Sentí que tu mirada ya estaba llamándome, muéstrame el camino que yo voy Tú eres el mar y yo soy el legal, te voy a enfrentar, te voy a levantar Solo con esa rosa acelera el curso Ya, ya me estás buscando más de lo normal, todos los vestidos van pidiendo más Entonces tuhealth mando sin ningún amuro Despacito Qué nails bombe te proviene hasta el rodipo, para que te acuerdas y me estás bonito Despacito Quiero laantea, hasta el camino, despacito Y tu pata de la derecha, te debes con otros manos gritos Quiere la langar, su buen robo, quiero ser tu rito Que te empieza a invocar, tu gran es favorito En el momento de levantar, solo hacerlo el libro Hasta provocar tus gritos, y yo diré tu apellido Oye, yo te voy a preguntar, pero yo te que estás pensando Yo le voy a preguntar, pero yo te que estás pensando Sabes que tu corazón contigo, yo te loco Sabes que esta feo está buscando de mi corazón Pero aquí en mi boca para ver cómo te sabe Y yo quiero que lo mejor, tu amor a ti te cabe Yo no tengo prisa, yo me quiero dar el viaje Y empezamos esto, después al pasar Pasito, 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 pasito Cuando tú me besas, te se despeces Quieres malicia con delicadeza Pasito, 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 sabes a decir Y nos vamos pegando, me pido por ti Es que esa belleza se rompe la vez Y nos vamos pegando, porque sigo con la mesa Despacito, despacito Y nos vamos pegando, despacio Y nos vamos pegando, siempre tra Burada Y nos vamos pegando, siempre detrás Para que te abuelvas y notas contigo Despacito, quiero Noel, si te abuelvas Y me ha quedado despacio Y me desmanera de beber y lab leaked Y me tienes mal, el sueño Como tú te voy a preguntar Quiero he borrar tu pelo Yo quiero creer tu ritmo, de esa y de esa mi boca, tu lugar es favorito. Ya no te puedo bajar, no has de venir, hasta luego dar un grito, y yo pide tu apellido. Despacito, cuando se ve en la playa en Puerto Rico, hasta que las olas me llena el bendito, para que mi sello se quede contigo. Despacito, cuando se ve en la playa en Puerto Rico, hasta luego dar un grito, y yo pide tu apellido, despacito.